En este tiempo de situaciones complejas donde usted puede estar pasando una situación difícil es la oportunidad de preguntarse si Canadá para usted y su familia puede realizar sus sueños y tener la protección de uno de los mejores países en el mundo para poder vivir es el motivo de esta reunión. Este propósito es que ayudemos a los latinoamericanos que desean saber si vale la pena trabajar, vivir, estudiar en Canadá o si también cómo puedo yo obtener alguna información sobre el programa que a mí me permitiría realizar estos sueños. Hoy CEI Canadá inicia una nueva serie de conferencias virtuales donde vamos a mostrarle a usted, a presentar la información clave para que usted pueda tomar la mejor decisión y seguir adelante en este proyecto si fuera necesario. Para ello es importante tener un equipo y un equipo profesional y un equipo que le pueda dar una información clara y precisa. Así es que en este momento vamos a hacer un inicio de esta conferencia que la tendremos de manera periódica. Y bueno, para eso pues vamos a iniciar presentándome para los que no tengan la oportunidad de conocerme. Pues mi nombre es Jesús Hernández y yo soy un consultor certificado en cuestión de inmigración hacia Canadá. Para ello, para estar certificado, pues el gobierno nos pide que seamos canadienses, segundo, que tengamos una licencia para poder trabajar a nivel federal y depende de la provincia licencias adicionales. Un servidor tiene también la licencia de Quebec. Algunas provincias en Canadá no necesitan tener una certificación para ello. Y también nos está acompañando el día de hoy la señorita Carolina Incapié. Carolina Incapié es un agente, es un agente de CEI Canadá, quien con ella vamos a compartir la experiencia y la vivencia que ha tenido durante este desarrollo como agente. Los agentes son personas que se encuentran certificadas también por parte del organismo que regula a todos los consultores y que está reconocida por el gobierno canadiense. Así que comencemos por esa primera parte. ¿Cómo usted puede reconocer que una persona pues es digna de confiar, digna de poderle entregar su proyecto en sus manos? Y si esa persona tiene la experiencia o sabe lo que está diciendo. Voy a entrar a la página del gobierno de Canadá. Aquí claramente lo único que utilicé fue mi Google traductor, ¿sí? Que aquí me dice, como verán, traduje en español y la información que aparece acá, dice, ¿cómo elegir un representante en inmigración o ciudadanía? En este caso, como podrán ver en mi página, tengo acá el traductor para que puedan ver la página del gobierno de Canadá. El gobierno de Canadá dice también, si tú quieres, puedes hacer tu trámite solo, no necesitas un representante. Ahora, si hay cosas que no comprendes, quieres saber que te expliquen, solo ciertas personas lo pueden hacer. Y aquí dice, ¿cómo puedes reconocer a un representante pagado o no? Pide a las personas de confianza que te recomienden a alguien, es decir, que alguien que esté seguro de que los consejos que va a decir, pues tiene el conocimiento de ello. Hacer preguntas. Ten cuidado de alguien que no responda a tus preguntas. En fin, hay varias recomendaciones que ustedes pueden encontrar en la página del gobierno de Canadá, de manera oficial, para que usted pueda tener la tranquilidad y con quien está hablando es la persona certificada. Y ojo, variamos adelante la cuestión de los consejos y fraudes que pueden haber y que usted aquí puede encontrarlos directamente. Bien, en uno de estos links dice claramente que para poder ser reconocido, pues podemos entrar al registro de el Consejo de Regulación de Consejeros en Canadá. Y aquí, como verán, vamos a buscar aquí, si quieren en esta página, que yo puedo regresar aquí al inicio. Aquí dice la ICCR6C, que marca claramente, si quiere usted ver, buscar a una persona que esté registrada, es un registro público. Y aquí dice, busque un profesional. Y bueno, pues buscamos aquí un profesional. Vamos a poner el nombre mío, a ver si estaría ahí como profesional. Usted puede encontrar a cualquier persona que le quiera dar un consejo. Búsquelo en la página, busque si está su nombre reconocido y entonces tendrá al mínimo la primera parte elaborada, que es la persona adecuada. Y aquí aparece que Jesús Hernández tiene el registro 411-887. Pero no solo eso, también si hay agentes bajo mi cargo que ellos van a ayudarme a dar información sin poder dar ningún consejo, pues podemos buscar también aquí a las personas y eso lo pueden hacer buscando, por ejemplo, acá a la gente que sería Incapié, nada más el apellido. Si es agente, solo el apellido. Aquí dice Agents Last Name. Y si yo busco el apellido acá de Carolina, dice ajá, Carolina Incapié está con el agente que es agente del señor Hernández quien tiene el mismo número de licencia, porque está bajo mi responsabilidad. Todos los agentes que están en diferentes ciudades que apoyan para dar la divulgación y conocimiento de información están reconocidos y si están reconocidos están bajo una responsabilidad. Todos los agentes debe ser alguien responsable. No puede decir yo soy un agente que representa un abogado, un consultor y no lo encuentra en la lista. O sea que todo el mundo lo puede encontrar aquí en la lista. O mismo si son agentes educativos reconocidos, están en esta lista. Así es que es muy fácil encontrarlo. Esta es una opción. Otra opción si es abogados en la barra de abogados de cada provincia. Pero la página del gobierno cada día es muy clara para poder ayudarles a buscar un representante que sea pagado o no pagado. Y vamos a iniciar entonces con la señora Carolina Incapié una gente que trabaja con nosotros ya desde hace varios años y que tiene experiencia que ha estado en contacto con las personas con las inquietudes para que nos dé la introducción en qué consiste esta conferencia. Como ya lo dijo el licenciado mi nombre es Carolina Incapié y soy agente internacional bajo la acreditación del licenciado Hernández. A partir de hoy se dirige que Canadá realizará conferencias informativas virtuales con un profesional certificado y con un agente reglamentado quienes explicaremos temas de importancia sobre criterios generales para quienes visitan o quieren visitar Canadá como turistas, estudiantes o quizás obtener una visa para el trabajo o recibir de manera permanente. Adicional a estas conferencias conoceremos diferentes puntos puntos importantes en programas específicos como apadrinamiento, refugio, inversión, estudio. Buscaremos dar información sobre la calidad de vida en Canadá destacando pues a nivel mundial la subeducación, salud, empleo y seguridad. Bueno, primero hablaremos sobre quién es un agente internacional, cuáles son sus funciones. Primero pues un agente es una persona que acompaña y colabora en el proceso de contacto y relación comercial a un candidato y posteriormente un cliente con CED Canadá. Este agente, como ya lo mencionó el licenciado, es designado por un consultor reglamentado que de igual manera debe estar registrado ante la IPCRC o el Consejo Regulador de Consultores de Inmigración de Canadá. Somos personas formadas y capacitadas en el conocimiento básico y general respecto a los principales procesos migratorios, programas migratorios. Nuestra función principal como agente está limitada al manejo de la información general a través de una pre-evaluación bajo ciertos conceptos básicos referentes al perfil de nuestros candidatos. Una vez usted toma la decisión de dar inicio a su proyecto de vida Conseguir Canadá, nosotros como agentes hacemos el acompañamiento en cuanto a su vinculación comercial, explicación de contratos, de los diferentes departamentos que van a intervenir en su proceso y en el seguimiento en cuanto al manejo que se le da al mismo. En ningún momento un agente puede hacer recepción, revisión de documentos o de dinero. No podemos dar respuestas detalladas del proceso, para esto contamos con especialistas con gran experiencia que llevarán un proceso y que serán los encargados de dar la respuesta al mismo. Muy bien Carolina, pues nos acaba de explicar ella sobre todos los puntos importantes de nuestra empresa de Canadá, pero si usted no quiere hacer relación con Canadá, no hay problema, no importa donde usted vaya y busque un consejo, siempre lo que acaba de decir la señorita Carolina no vaya usted a cometer el error de escuchar en un mexicano que le hagas caso o pararle bolas en colombiano en donde digan bueno, es que usted lo que me está diciendo primero, quién es, verifique y si está bajo la responsabilidad de alguien. Algunos, algunos agentes que se llaman en agencias roban la identidad y dicen yo trabajo para un abogado, yo trabajo para una persona, aunque esté la carta ahí del abogado, no significa que trabaje para él, verifique con el abogado si realmente y cómo así que le está dando consejos, el único que puede dar consejos es la persona reglamentada, hablemos un abogado, un consultor certificado o para legales que están también certificados o agentes educativos certificados y bueno, eso ya sabrá cómo lo puede encontrar y bien, pues llegamos a la parte fuerte de esta reunión que es que usted quiere saber paso a paso las etapas, cómo es que usted puede lograr este sueño básicamente tenemos diseñadas siete etapas para que ustedes logren sus sueños en Canadá, hoy presentaremos las primeras como lo dijo el licenciado las fundamentales las principales primera etapa es informarse es algo fundamental porque muchas veces buscamos en nuestros navegadores esperando encontrar la fórmula mágica del éxito para migrar a Canadá no la hay algunos youtubers comparten información sobre las posibilidades otros consultan páginas de agencias aparentemente con conocimiento la realidad es que debemos buscar fuentes objetivas y creíbles no todo lo que está en internet es la realidad por favor infórmense bien antes de tomar una decisión debemos evitar el sensacionalismo en las redes ejemplo aquellos anuncios que encontramos en migre fácil y rápido empleos en Canadá nosotros los llevamos entre aquí no hay proceso migratorio que sea fácil y rápido que si averiguar en la embajada de nuestro país sea la solución el gobierno canadiense no brinda ningún tipo de consejería en embajadas o consulados no pierden su tiempo la realidad es que el gobierno de Canadá regula la actividad de orientación y acompañamiento jurídico para personas interesadas en migrar como nosotros como se dice Canadá ¿cuál sería la etapa 2 en este aspecto que después de que se informaron ya vieron vieron con el gobierno vieron algunos videos porque nosotros tratamos de hacer la información lo más explícita posible pero al final de la historia es que yo califico o no califico en este caso ¿qué podríamos ofrecerle a los clientes carácter? bueno para llegar a esta estrategia jurídica debemos hacer esa prevaluación ¿qué es la prevaluación? la prevaluación es la cita personalizada que brindamos los agentes internacionales de forma gratuita a los interesados en inmigrar a Canadá de forma temporal o permanente en esta cita se brinda una información general y la posible ruta para alcanzar su proyecto en Canadá en esta cita podemos informar sobre los beneficios que implica migrar a Canadá informar sobre los distintos programas responder preguntas a nivel general las especializadas ya le corresponden al consultor y a los especialistas indicar aspectos generales de los procesos no podemos dar un consejo jurídico como ya lo hemos dicho antes no damos una recomendación de ningún tipo para iniciar su proceso esto es solo cuando pasamos a la consulta con el especialista con el consultor acreditado una vez se obtiene esa pre-evaluación dependiendo de su situación particular usted puede obtener una cita con un consultor o un abogado de forma gratuita o paga y pasando ahora al punto 3 Carolina ¿cuál sería? bueno la representación jurídica ante el gobierno de Canadá solo un consultor abogado canadiense puede crear una estrategia diseñando una ruta para alcanzar su objetivo como ya lo hemos mencionado eviten recibir consejos de personas no certificadas los agentes educativos o escuelas pueden engañarlos por acompañamientos que no existen algunas personas solo les interesa que los inscriban a cursos que posiblemente no le ayudarán en su propósito migratorio todo esto se puede convertir en un fraco podemos tener una consulta gratis para llegar a buscar una estrategia e iniciar su proyecto de vida de la mejor manera hoy solo presentamos un tema un tema que hablamos sobre el tema de representación no necesito usted pagar un consultor pero pues si usted no tiene dudas pues es sobre que tiene que tener apoyo que el gobierno lo permite bien se terminó nuestro tiempo Carolina muchas gracias por último dinos como pueden contactarle para que Carolina haga una prevaluación gratuita a través de la página de licenciando el formulario en la opción del cupón de descuento colocan HI 100583 o en la descripción en los comentarios colocan si quieren una prevaluación con Carolina y yo los estaré contactando gracias por su participación esperamos haberles colaborado haberles ayudado próximo tema cuál va a ser de estudiante los esperamos el jueves a esta misma hora y hablaremos sobre estudiantes internacionales en Canadá gracias Carolina hasta luego gracias a ti Jesús